Hemos llegado al alto de las alzadas de Villar. En este momento estamos en el Collado, desde el cual se aprecia en su totalidad el camino que viniendo y subiendo desde Seira, asciende hasta Peñarrubia. Mucha nieve, y a pesar del día tan maravilloso y magnífico que hace hoy, podemos ver cómo arriba, ya casi a 1.800 metros, el petado de nieve que tenemos es impresionante. Peñarrubia, que no lo vemos desde este momento, pero que está ahí detrás de esta montaña, tiene que ser impresionante la cantidad de nieve que hay en su cima. Nosotros hemos llegado al alto de las alzadas, un día espléndido. Da gusto disfrutar del sol con esta nieve. Y ahora cambiamos de valle. A nuestra izquierda, el valle de Teseira, y bajando de nuevo otra vez a Villar de Acero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!